Max Steel, el amanecer del fin. Capítulo 1. Cinco años habían pasado desde los eventos de la Alianza Monstruosa, después de curar a Toxtone en Tech había empezado una caza para capturar a Elementor y a Machino. Recientemente habían encontrado la ubicación de estos dos villanos los cuales estaban en una base abandonada en el país de Rusia. Un grupo de helicópteros se estaban acercando a la base. ¿Con que esos dos están ahí? Así es Max. No hay que bajar la guardia, estamos en un terreno apropiado para que Elementor use una nueva transformación o use una forma como la de aire o la de hielo. Nueva transformación o no, ya he vencido a Elementor antes y lo volveré a hacer. Comandante, estamos cerca del objetivo. Entendido. Max, esta es la última oportunidad de capturar a esos de una manera definitiva. No te preocupes Forge esta vez si los detendremos, y tal vez así pueda vengar a Troy. Sé que lo que harás. Comandante, ya estamos en la zona pero hay un problema. ¿Qué clase de problema? Hay una extensa niebla cubriendo la base enemiga. No sé ustedes, pero esa niebla me da mala espina. A mí igual Max. Berto gracias a un monitor que tenía analizaría la niebla descubriendo algo fuera de lo común. Oigan, esa niebla no es natural. La niebla se juntaría para formar un monstruo hecho de niebla. Es Elementor. Y parece que está estrenando una nueva forma. Elementor aprovechando su nueva forma y tamaño intentaría derribar a los helicópteros. Todas las unidades abran fuego. Los helicópteros que estaban armados atacarían a Elementor, pero los proyectiles atravesaban el cuerpo de la bestia elemental. Esto sería aprovechado por Elementor destruyendo algunos helicópteros. Tenemos que pensar en algo rápido. Hey chico, ¿crees que puedas sobrevolar encima de Elementor? ¿Qué planeas Max? Algo alocado. Forge solo vio un poco desconfiado a Max, pero al final tomó una decisión. Hazlo soldado. El piloto elevaría el helicóptero estando encima de la bestia de los elementos. Estamos en una altura segura comandante. Este solo asintiría, ten cuidado Max. La tendré Forge, este vería a Saitro, ya sabes lo que tienes que hacer si el helicóptero se cae. Entendido Max Steel. Max se lanzaría del helicóptero directo a la cabeza de Elementor. Acción, turbo. Una luz verde cubriría a Max Steel estando casi cerca de Elementor, pero cuando estaba a punto de golpearlo este traspasaría la cabeza de Elementor. Demonios. Este de su espalda sacaría un jetpack así aterrizando en el suelo. Necesito averiguar la debilidad de esta nueva transformación. Pero vio como de la base salía al androides de Saiko. ¿Esto se puede poner mejor? Elementor al ver que Max estaba en el suelo intentaría aplastarlo pero nuevamente sería atacado por Ented. Los ataques no le hacían ningún efecto derribando a los helicópteros pero afortunadamente los pilotos juntos con sus tripulantes saldrían de los helicópteros aunque desafortunadamente no muchos salieron a tiempo muriendo en los helicópteros. Pero con los sobrevivientes estos aterrizarían en la zona de la base y con ayuda de los soldados y Saitro Max pudo equiparar el combate. Gracias chicos. No es por nada Max Steel. Max mi escáner me indica que más androides saldrán de la base. Ok entiendo. Max, tú eres el único que puede enfrentar a esos dos, así que tú debes de entrar a la base. ¿Pero y ustedes? No te preocupes por nosotros, Saitro se quedará con nosotros. Ok. Más androides Saiko saldrían de la base pero con ayuda de los soldados de Ented, fue posible que Max entrara a la base. Por unas cámaras de seguridad un sujeto vio como Max Steel entró a la base, vaya vaya, así que mordió el anzuelo, este utilizaría un dispositivo con el cual manipulaba a Elementor. Elementor, el cual estaba tratando de derribar a los helicópteros que aún estaban en el aire al escuchar el mensaje del sujeto este reduciría su tamaño entrando a la base, al entrar a la base esta se cerraría totalmente. Demonios, este se abriría camino hasta llegar a la puerta de la base para ver como la puerta tenía un código, esto fue una maldita trampa. Berto trata de descifrar este código. Ok. Dentro de la base. Max estaba corriendo por los pasillos de la base pero algo que se le hizo extraño fue que no se encontrará con ningún androide de Saiko. Al llegar a lo que parecía una cabina estaba su enemigo Maquino. Max Steel. Por fin has llegado a tu perdición. De su brazo robótico crearía una motosierra para ir en donde estaba Max pero este lo esquivaría para darle un golpe en el costado haciéndolo retroceder. ¿Qué pasa Maquino acaso tus días de gloria han acabado? Bastardo. Este crearía una espada de su brazo robótico para intentar cortarlo pero Max lo esquivaba con facilidad para darle una patada haciendo que se caiga al suelo. Esto se acabó Maquino. Error, se acabó para ti Max Steel. Sin que se lo espere sus piernas serían congeladas. ¿Pero qué? Este vio como Elementor en su forma de hielo había congelado sus piernas. Este intentaría romper el hielo pero sería noqueado por Maquino. Unos minutos después. Max despertaría un poco desorientado dándose cuenta que estaba amarrado con unas cadenas en una silla de metal. Con que ya despertaste bello durmiente. ¿Qué me has hecho? ¿Y dónde están mis amigos? Tus amigos están afuera intentando entrar, pero yo que tú no me preocuparía por eso. ¿Qué quieres de mí? ¿Y cómo fue posible que controlarás a los androides de Saiko? Por el lado de los androides de Saiko fue fácil, después de todo yo controlo las máquinas. Pero tú te vas a llevar la mejor parte de esta historia. ¿Y por qué? Porque tendrás unas largas vacaciones, este vería a Elementor, tráelo. Este solo asintiría para llevarse a Max llegando a lo que parecía una plataforma con una estructura de metal en forma de círculo. ¿Y para qué es eso? Bueno, desde lo que pasó en Perú con Troy Winter me puse a recapacitar sobre muchas cosas. Tanto Toxtone, Biocon, Saiko, Extrojer y incluso nosotros hemos pensado que podemos derrotarte sin tener un buen plan, hasta que lo resolví. ¿Para qué intentar matarte sabiendo que es inútil intentarlo cuando podemos deshacernos de ti de una manera sencilla? ¿Y para eso es esa máquina? Exacto, sin ti, el mundo será mío, y si intentan detenerme se las verán con mi mascota Elementor. ¿Y no temes que Elementor se revele en tu contra? Parece que estás muy curioso el día de hoy, pero no te preocupes, en el lugar donde estarás la esperanza que tanto inspiras se irá como polvo en el aire, este voltearía a ver a Elementor, tráeme el Morphosos. Este solo asintiría para traer en un contenedor en donde estaba el Morphosos. Te juro que te detendré sea como sea. Ja, no me hagas reír, si ni siquiera pudiste salvar a ese tipo como crees que me puedes derrotar. Este sacaría del contenedor unos cristales de color azul para luego acercarse a la máquina para darle energía. Solo es cuestión de activarla ahí, pero sentirían un temblor. ¿Pero qué? Este se acercaría al monitor y usando su poder vería por las cámaras como Entek había explotado la puerta de la base. Malditos sean los de Entek. Max se aprovecharía para gritar. Acción Turbo. Una luz verde cubriría a Max para luego liberarse de las cadenas. Maldita sea Elementor atrápalo. Elementor se transformaría en su forma de electroshock pero antes de hacer algo Max le daría un golpe en la rodilla de Elementor, haciéndolo caer para luego darle un golpe en la mandíbula y otro golpe en la cabeza, haciendo que este regresará a su forma original y a su vez dejándolo fuera de combate. Makino tomaría un suspiro, si quieres que algo salga bien hazlo tú mismo. Este tomaría su forma de tanque para ir en donde estaba Max mientras que a su vez este disparaba misiles en la dirección de Max con este esquivando los misiles, pero se dio cuenta que Makino no iba en dirección de él sino que iba en donde estaba la máquina. Makino tomaría su forma normal, este Tufin Max Steel. Makino tocaría la máquina activándola. Max intentaría escapar pero se dio cuenta como Makino en su forma de yet estaba también escapando, pero lastimosamente Elementor no contó con la misma suerte siendo absorbido por el portal. Max al no querer que Makino se salga con la suya este daría un gran salto cayendo encima de Makino. ¿Qué demonios crees que haces? Lo que tengo que hacer. Idiota, si nos metes al portal tal vez nunca volvamos a casa. Y dime lo malo de eso. Forge con ayuda de Saitro entraron a la habitación viendo como Max Steel estaba encima de Makino. Por favor Forge, protégan al mundo. Max golpearía la cabeza de Makino en repetidas ocasiones haciendo que este se desorientara cayendo directo al portal. Max nooo. Estos dos al entrar al portal este se apagaría dejando a los agentes de Entec sin ninguna palabra. Dentro del portal. Max y Makino estaban peleando. Dime Max, ¿ahora cómo regresarás a casa? Lo mismo digo de ti Makino. Yo no me preocupo, cuando esté en ese mundo ni tú ni nadie será capaz de detenerme. Pero ambos vieron una luz al final del portal. Esto va a doler. Fin de capítulo.